Esta arma de fuego era la que utilizaban dos sujetos para cometer robos, pero esta noche fueron detenidos en el momento en que asaltaban un establecimiento. Todo sucedió sobre la avenida Ladrón de Guevara al cruce con la calle Tomás Balcázar, en la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan. Los dos sujetos llegaron al lugar y amenazaron a los trabajadores del establecimiento. Tras tomar aproximadamente 2 mil pesos, los ladrones estaban a punto de echarse a correr, pero fueron sorprendidos por policías municipales que hacían su recorrido por la zona. Al paso de la unidad ven a unas personas forcejeando, las unidades se acercan al lugar, en esto salen dos personas corriendo metros más adelante, los policías los detienen, le hacen una revisión, les localizan una arma tipo revólver, los detienen y ya sobre las indagatorias sobre lo que estaban haciendo en el lugar comercial para ver qué situación estaba pasando. Finalmente los dos ladrones fueron subidos a la patrulla para ser llevados ante el Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.